Gracias por continuar con nosotros aquí en SOS Hoy. La entrevista que voy a hacer ahora viene a raíz de muchas preguntas con relación a la marca de esta jovencita. Nosotros trabajamos, como ustedes saben, marca personal y ella es una de mis alumnas. ¿Qué pasa? Siempre que hablábamos de su página, que se llama Karma Astrológico, la gente se preguntaba, pero la astrología, pero eso no tiene que ver como con santería o con brujería o con hechicería. Y nosotras decidimos educar más a las personas antes de seguir con lo que eran sus planes, porque la gente lo confundía. Entonces tenemos hoy aquí, sentada en el set, a María Aristizabal, quien es la CEO de Karma Astrológico y vamos a estar hablando de este tema. ¿Cómo estás, María? Hola, Indira. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. De poder contar y explicar qué es la astrología y cómo funciona a nivel de la gente, que no es algo místico, sí es místico, pero no es algo esotérico, ni estamos usando poderes del más allá, brujería, santería, porque así es como la ven. Sí. Y digamos, cuando llegué a donde ti, que llegué como tu alumna que quería aprender, te expliqué todo y tú, guau, o sea. Sí, yo no lo entendía, yo no lo entendía. Y cuando ella me explica su marca, yo me quedé como, yo solo pensé, bueno, esto va a ser difícil de vender. Porque es como yo le vendo por una red social o por una página de internet a la gente, astrología. Pero cuando ella me explica, yo lo entiendo. Luego tenemos una comunidad de mujeres que no las quejas, sino una de nuestras conversaciones era, pero ¿por qué no hay tanto apoyo a la marca karma astrológico? Y yo les dije, será porque no lo entienden. Cuando lo explicamos, ya, la gente lo entendió. Entonces, ¿qué es la astrología? Bueno, la astrología es una herramienta que nos permite interpretar el lenguaje del universo. Es una herramienta que se utiliza a nivel de conciencia, en la que se estudia cómo los planetas, la influencia de los planetas, de los signos zodiacales, afectan de manera, o en energía alta o en energía baja, al ser humano. Porque, digamos, cuando tú dices, por lo menos yo nací en marzo, entonces yo cuando no conocía nada de astrología, yo soy del signo Pisces, pero ignoraba que tengo energía de los otros 11 signos del zodíaco y que los 10 planetas que constituyen todo el sistema, pues, del universo, influyen también a nivel del ser humano. Que es lo que se le llama ascendente y todo lo demás. Exacto, o sea, cuando nacemos, digamos que la astrología utiliza una herramienta, que es la carta astral, y es una herramienta a través de símbolos y matemáticas, porque utilizamos números, grados matemáticos, y para eso se necesita saber la hora exacta de nacimiento de la persona, porque así podemos saber qué energía estaba disponible para ella justo en el momento de nacer. Bueno, hay gente que me ha dicho de esto de la carta astral, personas que conocemos en común, me dicen, no, yo quería hacerla, pero no la puedo hacer porque no sé la hora en la que nací. Y fue, o sea, que me lo contó, me sentí muy bien porque tú no quisiste como decirle, oh, sí, ven, págame el dinero y yo te voy a hacer una carta astral con una hora que tú crees. Si no, no tienes la hora que naciste, pues no te puedo hacer eso. Sí, porque se podría sacar, pero el margen de error sería muy grande. Entonces, soy muy responsable con eso porque yo le estoy entregando una información a esta persona que viene a mí. Y solamente, o sea, yo no estoy en la astrología por hacer dinero, es porque de verdad me gusta, me fascina, me apasiona. Y es poderle entregar a la persona con, mira, está toda esa energía disponible para ti, tú puedes hacer esto y si lo utilizas desde una energía alta, vas a potenciar pues todo lo que tienes, pero si no está la hora exacta, no lo puedo hacer. Entonces, les ofrezco como otras posibilidades conmigo, pero sin la hora exacta, yo no hago carta astral. ¿Qué podemos aprender con la astrología? O sea, si yo voy donde ti, ¿qué tú podrías decirme vía la astrología? Bueno, podemos, es un medio de conocimiento en el que vas descubriendo, yo te voy mostrando, porque la astrología es una, la carta astral es una rueda, imagínate una torta que tiene 12 porciones, cada porción es una casa, un área de vida, cada casa es un área de vida. Entonces, ¿qué podemos aprender? Yo a ti, ¿qué te entrego? Te entrego temas como tus hobbies, tus talentos, el propósito de vida, cuáles serían los trabajos ideales en los que te podrías enfocar, qué áreas de vida son las que necesitas mejorar, en cuáles necesitas integrar más energía. O sea, te llevo como un viaje de autoconocimiento y de descubrimiento en el que entiendes que eres tú quien crea la realidad que quiere crear y que depende de las acciones que hagas, tus pensamientos, tus emociones. ¿Todo esto va a llevar a potenciarte o definitivamente a no construir la realidad que deseas? O sea, tú no le estás diciendo, tú vas a ser médico, sino es, ok, es como un test, por así decir. Exacto. Tú tienes habilidades para ser médico. Sí, porque mucha gente llega a mí, mira, ¿cuándo me voy a casar? Voy a tener dinero y lo primero que hago es decirles conmigo, yo no te voy a adivinar el futuro, yo no te voy a decir cuándo te vas a morir, que hay personas que tienen esos dones y esa es una astrología predictiva, pero yo no lo hago porque me parece que es que somos los creadores y a veces nos enfocamos tanto en el futuro que nos olvidamos de que realmente lo que tenemos es este momento y que lo que define el futuro es lo que haces hoy, no lo que vas a hacer mañana, es lo que haces hoy. ¿Qué herramientas usas para la astrología? Bueno, utilizo obviamente la carta astral, que es lo que se saca con la hora exacta de nacimiento, la fecha del lugar donde naciste y herramientas de coaching espiritual, manejo también muchas herramientas psicológicas porque la astrología es ese viaje de evolución al conocimiento pues del ser humano. Entonces utilizo muchas herramientas de coaching espiritual, utilizamos herramientas también de, digamos, mucha presencia, mucha conciencia, programación neurolingüística, o sea, es un conjunto de todo, no es solamente como la astrología. Bueno, una de las cosas que hemos implementado dentro de nuestra comunidad Marca Mujer es la energía del día. Exacto. Y eso está a cargo de María Fernanda, o sea, ¿qué energía fluye en ese día o para qué es bueno? No es la cosa de los signos zodiacales, no, no es el horóscopo. No. Si no es que esa energía está buena para tú hacer X cosas. Es que esa energía se maneja, o sea, la luna y el sol son luminarias y la luna es la que se mueve más rápido, digamos, en la semana. Ella cambia cada dos días de signo. Entonces cuando yo hablo de la energía del día lo hago desde el movimiento lunar porque la luna es la que más influencia tiene sobre nosotros los seres humanos. Entonces según si está la luna llena, luna nueva, sobre el signo, sobre el que estoy transitando, entonces así mismo se mueve la energía del día. Además de que si hay otros aspectos, contactos entre otros planetas como Mercurio, como Plutón, entonces desde ahí es que yo saco la energía del día. Hoy está bueno para esto, hoy tratemos de no hacer esto porque hay aspectos tensos en el cielo. Entonces como te lo he dicho a ti, esto lo puedes hacer después y te ha funcionado. Y a mí me ha dado mucha risa que a veces ella dice, por ejemplo, hoy el día está bueno para limpiar espacios. Entonces las chicas empiezan a decir, casualmente yo estaba limpiando. Y a mí me da risa porque es como, oh, tienes razón. Sí. ¿Cuál es tu metodología de trabajo? Bueno, lo hacemos online y presencial. Pues presencial aquí en Nueva York. Online son dos horas, obviamente nos sentamos, yo le muestro la carta astral, le voy explicando casa por casa a la persona. Si tienes dudas las vamos resolviendo y pues vamos trabajando. Hay muchas personas que después de la sesión de carta astral se quedan conmigo haciendo coaching astrológico, que lo manejamos a través de cuatro sesiones. y es para trabajar en las áreas de vida en las que necesita potenciarse, en las que tiene mucho potencial, pero como no conocía, no sabe cómo usarlo, entonces trabajamos desde ahí. Entonces esa es la herramienta. Y señores, les puedo decir que ustedes dicen dos horas, y van a hablar conmigo dos horas. Se van las dos horas y entonces se quedan todavía. Y queda faltando tiempo. Falta tiempo. Sí, sí, sí. Falta tiempo. ¿Qué tú quieres, o sea, qué tú esperas? Que, no sé, cambiar o crear o en qué piensas ayudar con esto de la astrología. Bueno, mi trabajo se enfoca mucho con mujeres, porque siento que el cambio de este mundo depende mucho de nosotras las mujeres. Y muchas no estamos preparadas, no conocemos como todo el poder que tenemos a nivel energético. Entonces mi propósito de vida es mostrarles a las mujeres que tienen ese poder, que tienen esa energía, y que si empiezan cambiándose ellas mismas, van a poder hacer un cambio real en el mundo. Que no tienes que impactar a cinco millones de personas, que con tu entorno lo puedes hacer. Pero primero tienes que empezar a hacerlo por ti misma. Por eso mi cuenta se llama Karma Astrológico, porque la palabra Karma se ha asociado como que es algo malo, y la palabra Karma se define como consecuencia. Entonces, cuando trabajamos desde la astrología, es enseñarte que lo que tú haces hoy va a tener una consecuencia mañana. Y que si tú estás presente y consciente de lo que tú haces con tu vida, pues vas a tener unas consecuencias que van a ir alineadas con lo que realmente quieres. Porque normalmente a veces pasa algo, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice? Pero no te das cuenta qué hiciste atrás. Exacto. Esas son las consecuencias de algunos actos. Por eso se llama Karma Astrológico, porque es invitarlas a que creen su realidad, a que lo hagan desde su potencial, a que trabajen en lo que necesitan trabajar, en crear su mejor versión, y desde ahí impactar positivamente al mundo. Yo estoy tan contenta, tan contenta de verdad. Estoy feliz, 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 porque cuando te conocí ya hace unos meses, empezamos a crear como todo este mundo. Ya tenías una parte, pero empezamos a crear todo esto. Y verte como crecer, como así, como ya, me siento contenta. Ay, gracias. Señores, vamos a ver en pantalla ahí todos los datos de María Aristizabal. Ahí está su teléfono, 347-601-3217, su Instagram, Facebook y su correo electrónico. Si quieren más información, si quieren saber más de ella, ella publica diariamente todo lo que tiene que ver con las energías, con consejos, con todo lo que tiene que ver con astrología, y ayudarlos a guiarlos desde el punto de vista espiritual. Gracias, María. Gracias a ti, Indira. Gracias por la invitación y feliz día a todas las mujeres. Sí. Somos energía femenina muy poderosa, y si la usamos a nuestro favor, créanme que vamos a crear impacto positivo en este mundo. Así es. Gracias. Gracias. Señores, si se pierden algo de esto, si quieren ver más, pueden ir a mi canal de YouTube, que esta entrevista va a estar ahí. Ahora nos vamos a una pausa, chicos. Sí, todos hicieron así. Nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, ya beba de Yanira Martínez ahí con un currupo de hombres buenos mozos, beba al señor Samboy por allá con entrevista. Vamos a ver qué vamos a traer. Así que no se muevan.